Hola, muy buenas, amiguetes del cine y el buen humor. Hoy vamos a hacer la crítica express de Aquaman. A ver, la peli no es creíble, no es creíble, ¿vale? O sea, quiero decir, ¿por dónde empiezo? El tío es idiota. Aquaman es idiota, ¿vale? O sea, en lugar de tener un rallador de quesos, tiene un rallador de troncos, pero el tío es idiota. ¿Cómo, coño, va a gobernar ese tío de Atlantis si no puede gobernar ni su propia casa? Si es que lo que me extraña es que no esté muerto. Quiero decir, yo puedo entender, ¿vale? Que Iron Man sea Iron Man. ¿Por qué, coño? Porque es más listo que la madre que lo parió, ¿vale? Incluso el Capitán América tiene unos principios. ¿Qué sé yo? Superman es súper fuerte. Coño, no me juegas, por eso se llama Superman. Pero Aquaman, o sea, en serio, antes de hacerse Aquaman, ¿vale? Cuando es el personaje humano, por decirlo de alguna forma, es imbécil. O sea, es imbécil perdido. En serio, es que no me acuerdo de su nombre. Pero es imbécil perdido, coño. Y encima luego vamos a pensar una cosa. Le han puesto más modernizado, pero le han puesto... Es que es ridículo. Le han puesto el uniforme original, ¿vale? Más modernizado, pero original. El dorado y verde. ¿Qué dices? A ver, ese uniforme es ridículo. Le quedaba bien al de los primeros cómics, porque parecía subnormal perdido. Porque no tenía ni media hostia, ¿vale? Porque era ridículo el personaje, entonces le quedaba bien un uniforme ridículo. Pero aquí tienes al puto Jason Momoa, que te puede partir la cara con un dedo, ¿sabes? Y este uniforme le queda como el culo. O sea, es que no han acertado ni una. O sea, en serio, no han acertado ni una. Cada vez me sale más puto caro ir al cine, os lo juro. Cada vez me sale más puto caro. Tonto, polla, everywhere. Everywhere. Mejor nos separamos, yo me quiero perder. Tópica, pósagranel. No tengo cobertura, ya estamos otra vez. Ya estamos otra vez.